Y en el año está 28 de 33, el más largo en el año de 56 yardas. Viene carga del Sefty, pase, casi interceptado, de todas formas. En movimiento, Jarvis Landry, presionan tres, viene un cuarto, y lo van a capturar, TJ Watt, queda 18 capturas y media, pero hay castigo. Segunda oportunidad y tres desde la formación Pistol. Hubo engaño, Roslisberger, espiral perfecta, y conectándose con Ray McLeod, el especialista en devoluciones de patada. Fue entrenador del año, magnífico todo lo que hizo, y hasta ellos se olvidaron de correr un poco, creo que eso es parte del programa, y aquí Najee Harris tiene el primer don, llegó hasta la 35. Y Najee Harris era vigilado por un linebacker, decidió irse con Claypool, hizo mucho, y ese golpe al final, creo que es para el pañuelo. Le encanta México, y ayuda mucho, allá los mexicanos, y aquí está el primer gol, para el novato sensación, que ya superó, o está muy cerca de superar a Franco Harris, que no han anotado touchdown en los últimos partidos. ¡Y touchdown Pittsburgh! ...por tierra, y vean el movimiento que va a hacer, se va a clavar el linebacker, y va a dejar toda esa zona por el centro, claro, la responsabilidad es del esquinero, pero al momento de que se clava, precisamente, y que otros equipos que están arriba de ellos, también pierdan sus tres. En el primer y diez, ¡interceptado! ¡Se cruzó muy bien! ¡Aquielo Winterspoon! Atrás, y bueno, vamos a ver en Yoku, que es el ala cerrada, que hace una trayectoria cruzada, y esa es la primera lectura que tiene que hacer, ¡véanlo! ¡Está libre! ¡Está solo! ¡Solo para la marca del primer y diez! Pero no, decide ir con su receptor abierto, que está bien cubierto, además, y el pase lo pone atrás. ¿Por qué le estaba ocurriendo? Después se para, y después tiene que estirarse. Lo midió mal, insisto. Bien Washington pasando por detrás, Daye Harris, y tiene la primera oportunidad hasta la yarda, 28 va a dar. Desde la formación, escopeta, presionan cuatro. No puede encontrar a alguien hasta ahora. Y el defensivo fue por la intercepción y se fue de bruces. Primer down para el ala cerrada novato, Fremont. Cinco de cinco en tercer oportunidad, el oriundo de Ohio, de Lima, Ohio. ¡El engaño pase! ¡Un primero y gol, McCloud! ¡No, lo plancharon, pero no soltó el balón! ¡Muy certero aquí! Tercera y dos, siempre mi papá y yo. ¡No puede jalar del gatillo! ¡Y se tardó! ¡Y quién creen que tiene la captura! ¡D. J. Watt! El hombre de los récords y Big Ben. Nada más los tres. A correr y hasta pasar la última jugada, si es que no hay castigo. ¡Y es interceptado! ¡A. J. Tercer y tres. McCloud a correr por su vida, pero no se pudo escapar. Cameron Hayward en la captura. ¡Tienen tres los acereros! John Madden está con su gran amigo Pat Tomer al ahora. ¡Maggie Harris! ¡Quince! ¡Veite! ¡Y quítate! ¡Oh, oh! ¡En J. Stewart! Por más que quieran anticipar, eso lo sabemos. Y Mike Gareth estaba también muy cerca del zona central. Pase completo, Deontay Johnson. Octava recepción. Ya subió las 100 yaras esta noche. Casi 7 yaras por acarreo para Najee, que se queda para bloqueo. McCloud y tiene el primer down otra vez. Y están en zona roja, de nuevo. El que sostiene es Corley Whitman, el nuevo batteador. Y sacaron puntos. Una serie larga. 11-4, 66 yardas. Solo tres puntos. Él va por el... Ya tiene el récord de más capturas en la historia de esta franquicia, pero quiere la de la NFL. Presionado. ¡Y T. Stewart! ¡Y estaba muy cerca! Se deslizó en la línea de golpeo. Cuarta oportunidad. Najee. Y la captura es fuera de la línea de gol. Está a la vista en números y en victorias. 19 capturas y media, chicos, ahora. Y el récord de Michael Strecker está en juego. Si lo supera, va a ser difícil no darle la razón a Fitzpatrick. Totalmente. Y... 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 Hasta la línea de gol. Tres para anotar y va a lanzar... ¡Totchdown! David N'Yoku. Le ganó a Minka Fitzpatrick. N'Yoku saca ventaja sobre el esquinero. Hombre contra hombre. Y de ahí se lo va a llevar a Joe Hayden. Que cubre por dentro Hayden como debe de ser en zona de gol. Pero pues es muy difícil competir con un hombre mucho más alto, más fuerte. Obviamente Fitzpatrick llega más tarde, pero... Y una jugada. Quedan dos segundos aquí. Engaño con el Johnson. Y lo capturan, pero no es TJ Watt. Al que apareció fue Alex Highsmith. Detrás de la línea de golpeo para aguantar golpes. Muy difícil de derribar como aquí Najee Harris. ¿Verdad? Y es novato Najee. Y ahí está el primer down. Ahora, ¿qué van a hacer el próximo año en el draft? ¿A qué coreback van a seleccionar? ¡Oh! Agencia libre. Y Chris Boswell. Este es de 50 yardas. No hay viento. ¡Y lo logró! Siempre ha sido la posición más importante. Más en los últimos años. Y se durmió. Lo capturan en jugadas seguidas. Ahora fue Derek Fulska. Por el sistema, porque corrían más el balón. Y eso le daba más oportunidades de ser más efectivo. No necesariamente era mejor. Era mejor por su juego terrestre. Y cuando le descargas responsabilidad a Baker Mayfield, suele cometer errores. Que tiene Baker Mayfield, pero están haciendo el trabajo. Lamar Jackson, por supuesto, y ni hablar. ¡Oh! ¡Toma! ¡Lo capturó! ¡Lo captura T.J. Watt! ¡21 capturas y media! Solo Justin Houston, Charlie Dallin, Mark Trastino y Michael Strahan tienen más que él. No llegó a él, pero sí sus compañeros fue Highsmith. En este momento histórico, su último partido en casa. Mayfield, desesperado. ¡Uy! ¡No me digas que va a hacer interferencia! Van a marcar interferencias. Pass interference. Defense, number 23. I rule the ball. Place it to Spadal Powell. Automatic first down. A Joe Hayden. Tienen cuatro, y hay un espía. No encuentra por dónde Mayfield. Y a correr, pero no va a llegar al primero de esos. ¡Sí, lo logró! ¡Lo logró! ¡Catorce yardas Mayfield! Y lo vuelven a capturar a Mayfield. ¡Kenry Mondo! TJ Watt, una oportunidad más de empatar el récord. Landy estaba en movimiento. Riflazo y tiene el primer round. Encontrando a Donovan People Jones. Y las cosas no pintan bien. Aquí se la va a jugar en quarterback sneak para el primero y go 10. Tiene que pedir tiempo fuera aquí Cleveland. Y la tiene Mayfield. Y esto acaba en touchdown con Harrison Bryant. Jugada 75 yardas. El problema fue cuatro minutos y medio. El poner en la zona de anotación ese balón. Y dio el salto, pero no como esperaba Cleveland. Y lo tiene Pittsburgh. El y Terry Bracho como los corebajos. El que usted quiera, ¿no? Los dos ahí los ponen. Y Najee Harris. Y esto se acabó. ¿Cómo va a acabar esto? Najee Harris se va a meter. Touchdown. Tiene que esperar todavía hasta media, cerca de medianoche. Correcto. Si es que pierden los Colts. Claro, exacto. Cierto. Y ellos ganan, claro. Y ellos ganan, sí. De Canton O'Hai. Unas 130 millas. Y él va a acabar ahí. Y... Interceptado. O sea, esto va a acabar con Big Ben en el campo. Qué barras. Qué final. Va a arrodillarse todavía el número 7. Adentro. Sí. Mira, no sabemos cómo termina la temporada de los Steelers la próxima semana. ¿Verdad? Pero hay que disfrutar el momento. Le vayas o no le vayas a los Steelers. Este es un hombre que, como bien dices, acabará en Canton, Ohio. Y nos tocó vivirlo aquí. Steelers win. Y espérense. El Pitbull pido tiempo afuera. No. Bueno. Una semana más de vida tienen los aceleros. El Pitbull pido tiempo afuera. Y a tiempo que se despediria. Gracias.